hola amigos y su amigo one more 1988 mx este vídeo es para darle la información de esta hermosa moneda como podemos ver se trata de una moneda de 1993 de los niños héroes así es que gracias a todos por visitar es una moneda bimetálica el centro es de plata y en esta condición está en bullion así es que vamos a proceder a darle la información espero que sea de su agrado esta moneda como podemos ver fue acuñada en 1993 y es la que se presenta aquí con los datos que están aquí pesa aproximadamente 34.11 gramos es bimetálica el centro es 0.92 por ciento plata y guau y los datos estarían en esta área de acá así es que disculpen el movimiento pero es que el libro tiene los datos en otra área así es que ahí está tendría siendo los precios de la moneda la de 1993 es una de las más comunes en este caso esta es una de las más comunes y tiene un valor comenzando en lo entre los yo le he visto que se llega a vender en condiciones bajas de entre los 15 a los 35 50 dólares en este caso esta moneda está alrededor como de los 45 dólares porque está en una condición más alta de ms no le mandado certificar pero en donde la compré como ustedes pueden ver tiene su a su brillo original tiene todo original no presenta marcas ni golpes así es que sólo se acuñaron dos millones de piezas y se acuñaron de 1993 a 1995 así que si alguno de ustedes tiene alguna duda un comentario por favor háganmelo saber por medio de un mensaje yo con mucho gusto les contestaré hasta la próxima comenten califiquen y suscríbanse